Buenas gente estamos con otro vídeo más de Call of Duty Boss, si os dais cuenta esta vez no es un like, es un game te comentado, intentaré comentar lo mejor que pueda, sabéis que no no os lo comentar los vídeos, que no me gusta comentarlos, prefiero que mis vídeos sean en like, que se vean las reacciones, etcétera, no sé, y también para variar ya que todos los canales pues tenéis vídeos comentados, pues bueno hoy os traigo una game, bueno en realidad son cuatro, no, éramos cuatro jugando, yo y tres colegas más, y pues cada uno nos saquemos una game, no me preguntéis cómo, pero si cada uno conseguimos sacarnos una game, hay que decir que el equipo contrario eran muy malos, pero demasiado, yo no he visto gente tan mala, y bueno voy a decir una arma que estaba jugando, estaba jugando con la jonen, cargadores ampliados y la empuñadura, luego llevaba de ventaja, llevaba maratón, cazador, era la primera vez que le ponía cazador al alma y la verdad es que esta ventaja me gusta bastante porque, no sé, apuntas, o sea, cuando apuntas te vuelves más rápido y parece que, o sea, si la jonen ya de sí, parece que están llevando un subfusil, que se maneja muy bien, pues con el cazador aún tienen más libertad de movimiento, y bueno la otra es la silencia mortal, que hay que llevarlo siempre en este juego, ya sabemos que se escuchan mucho aquí los pasos, temblor, que bueno esta gente tanto de firme temblor, temblor, no sé qué, tanto juegan los clan contra clan con ellos, pues no meto en la cabeza que me pongan temblor, que yo sería jugar sin temblor, pero bueno, me he dado cuenta que al final pues sí que va bastante bien, ya que ahora si me disparan, pues el arma no se me va para arriba y pues los puedo acabar matando, ¿no? Y la última racha, que es la más valiosa del juego, al menos si te quieres sacar una que línea dura, ¿por qué línea dura? Pues sabemos que cada dos bajas, o sea, una es asistencia, no sé si lo he dicho bien, bueno, ya me entendí, entonces si os dais cuenta, si os dais cuenta cuánto yo me saqué la queme, yo me la saco con 21 bajas, sin que hago bastantes asistencias, y pues no tengo que matar a 24, pues bueno, voy a decir, estamos jugando dominio, y a ver, la queme es todo el rato por la misma zona, pero bueno, ya sabéis cómo es esto de dominio, ¿no? Cogemos tres banderas, o sea, hay tres banderas, cogemos dos, encerramos el equipo de una bandera, y pues intentamos cogerle respawn, ¿no? Entonces, a ellos los encerremos en la bandera EC, y pues solo podrían venir por B, por medio, o por lo que serían obras, obras esto que acabáis de ver ahí atrás. Y bueno, pues yo me estaba encargando de medio y de obras, en medio también estaba, creo que el otro era Jorge, Maldresita, estaba el cabrón, estaba escondido en B, con su ligera, sí, Maldresita, que te la sacaste escondiciona, cabrón. No sé si llevaba, mira, térmica, arrastrador, con tu niña puta idea. Y el otro chaval que no se oye, porque me parece que lo conocí ayer, creo que estaba muy algo así. Pues no tengo ni puta idea dónde estaba, la verdad. Y bueno, se la sacó con la primera que me hay que decir, se la sacó Maldresita, y la aguantó, no la tiró. Luego me la acabé sacando yo, después de mí, se la sacó Jorge, y por último se la sacó el otro chaval, que creo que es Sam, que el pobre, nos quedemos Maldresita, y yo, y bueno, el que se la sacó in extremis, en final la que, porque, claro, como todo el rato me venían a ir para aquí, por este lado, y el chaval no, no sé que no venía para aquí, pues, se la sacó in extremis, ya os digo. Y bueno, eh, tengo que decir que Jorge es un cabrón, Jorge se está viendo esto, me ha dado tu puta madre, ¿eh? Porque este chaval, tiene un palique, y aparte que tiene un palique que no se calla, no escucha, o sea, tú le hablas y no escuchas. Cuando, yo ya pensé que la Kemi ya quedaban, o sea, se la sacó el otro chaval, se la sacaron 10 segundos, así, de terminar, no sé, quedaba poco. Eh, me pedí yo de tirar la Kemi, ¿no? Ya que, pues, era lo único que estaba grabando, y pues quería que se viera como se petaba la Kemi, ¿no? Y pues nada, el puto Jorge, con la ansia, se me adelantó, después de esos 30 segundos, así, para que mete la Kemi, y yo dándole, petando la cruceta, que quería tirar la mía, y nada, vi que comencé a contar la cuenta atrás, y como a que me da tiempo, me da tiempo, y al final me tuve que comer los mocos, ¿no? Y bueno, pero no me cabré con el chaval, y nada, solo le dije, pues, que, tío, que nunca escuchas, porque nunca escuchas, estás sordo, perdido. Y pues nada, os voy a escapar con la partida, no sé si poneros música o algo, tampoco queda mucho, pero sí, puede ser que os ponga algo, no, 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 estoy escuchando, yo me sé, disparos y mierdas de estas. Ah, bueno, que os hemos olvidado, también decimos que tengo una Ken Fein, que también me la saqué ayer, que no, no las he contado, pero creo que me quedé a dos o a una, diría que incluso puede ser que a una asistencia en el mapa de Stixson, eh, no sé, yo me encontraba, al final no los encontraba, eh, esta gente me lo dejaba a mí, me decía, me pasé, iba a pasar, no había nadie, y me, 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 corre para B, para B nada, para C, para A, iba para todos lados, tío, me, no los encontraba. Y nada, eh, quedaba muy poco y me tuve que arriesgar, miré que estaban cogiendo C, y me metí ahí todo rápido que pude y con la mala suerte que la estaban cogiendo dos y salieron los dos por el mismo sitio y, pues, puta, me acabaron matando. Y, bueno, supongo que ahora cuando ponga a reutilizar este vídeo, miraré a ver cómo es la partida, esta es lo que más me diga que está, que, bueno, yo a esto no le llamaría campear ni nada, solo que ellos tienen tres zonas por donde entrar, nosotros tenemos dos banderas, ellos una y, bueno, son ellos los que tienen que venir a C, con una bandera si no quieren perder, no nosotros. Y, bueno, hasta aquí el gameplay, ya sabéis que no me gusta comentar, así que, nada, creo que quedan un minuto y algo, es que no sé si ponemos música o no, la verdad. Y nada, ya sabéis, dadle like, suscribos al canal si os gusta, comentad, y nos vemos en el próximo, en el próximo vídeo. Espero que sea otra game, ya que, la verdad que estamos jugando bastante bien. Nos tenemos acá, yo al menos una, llevo dos días, dos días sacando una game, un puto manresita, pues, se saca tres o cuatro, un puto de puta, que no se sacaba ni una, y si saco una, le dije, hay mucha gente cuando se saca una game, luego la estrada va sacando como si nada, y el cabrón lo que está haciendo, es que ponemos su ligera, el cabrón, no sé qué le ponemos la ligera, que cada noche, cada noche cuatro, tres games, si el cabrón no para, hijo de puta. Pero bueno, creo que nos veo a poner música, porque no le queda nada, chicos, así que, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo, adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!